Hemos sufrido un robo en nuestra institución, una institución que como ustedes pueden ver está vinculada fuertemente a dar servicios educativos que permitan achicar brechas de tipo social, económica, educativa, creemos en eso. Nuestro proyecto reconocido a nivel provincial tiene como objetivo ese tipo de... Bueno, tiene ese objetivo. Tenemos muchísima cantidad de talleres y todas las cosas que hoy han sido robadas nos permitían a nosotros dar una oferta de calidad a nuestros estudiantes dado que, bueno, se han robado 10 computadoras, una notebook, un cañón con el cual pasábamos películas a los niños, un servicio de audio, es decir, con muchísimo esfuerzo desde el año 2010 que nosotros estamos aquí, hemos ido mediante proyectos, donaciones, aportes, armándonos de una estructura que nos permitía a nosotros, bueno, tener un servicio de calidad... Estoy hablando en pasado, nos permitía porque realmente ahora... ¿Y cómo se repone todo esto? Bueno, nosotros tenemos un seguro solidario, nosotros debemos reconocer que tenemos un acompañamiento de Río Uruguay Seguros desde siempre. Bueno, veremos cómo, qué cosas pueden entrar en eso o no, pero realmente la gran parte de estas cosas no están seguramente cubiertas. ¿Las computadoras eran de ustedes? No, están en comodato. Eso es lo que nos preocupa porque realmente nosotros, debo decirlo, tenemos un comodato, aquí nosotros estamos dando el programa a 111.000 programadores y la CEPID nos había colaborado a futuro con las computadoras, hoy por hoy son de la CEPID, por tanto, bueno, también esto es un problema aún mayor. Quiero decir que también faltó, se llevaron todo lo que teníamos para la merienda, que era bastante. Hace tiempo nosotros estamos recibiendo donaciones, incluso hasta de personas anónimas, que nos traen leche larga vida, que nos traen, bueno, hemos comprado el banco de alimentos y también se llevaron leche en polvo que teníamos del banco de alimentos. Pero bueno, básicamente se llevaron la leche larga vida que nos había sido donada y galletitas. Eso realmente nos impacta doblemente todo esto. Miriam, a ver, vemos que está todo el frente con rejas. Forzaron la puerta, ¿cómo fue? Sí, esta es una... Así nosotros lo hemos anquilado y ha sido violentada la cerradura. Y luego, ustedes podrán ver, ha sido como la puerta que resguardaba las computadoras, no pudo ser abierta y fue como rota con mucha fuerza. Bueno. ¿Y estiman alguna hora, miran a algún vecino que haya podido escuchar, ver algo? Porque se han tenido que mover bastante para llevarse todo eso. Bueno, nosotros estamos recién, bueno, hace varias horas que estamos acá, ya ha venido todo, la policía, todo el mundo ha hecho su tarea, está haciendo su tarea. Pero bueno, los vecinos no escucharon nada. Cuando realmente, bueno, por ahí, así que ha sido un horario muy tarde, bueno, no sé, la verdad que él no puede opinar. Ha sido en el término de la noche, después de las 12... Cuando ya no hay movimiento, uno estima. Y sí, porque, bueno, no sé si alguien habrá visto algo, capaz que, bueno, nos han sugerido que es importante que mostremos que nos ha pasado esto para que se sepa que, más allá de lo material, que es mucho. Para nosotros es muchísimo. Es una... Son ocho años de mucho esfuerzo de esta organización para poder llegar a tener algunos instrumentos. Pero bueno, que tenían este objetivo, ¿no? Y que tienen este objetivo. Pero el que entró sabía lo que venía a buscar. Da la sensación. Y evidentemente se rompió la parte donde estaban las computadoras.